Buenas tardes, mi querido Lalo Baquero, la batería, y mi querido Tony Rutiño, con el piano. Jimena, por ahí en la final, te quiero que estés atenta a la consola, por favor, mucho cuidado también, que es parte del equipo. Chocomil, en fin, somos poquitos, pero comemos bastante, la verdad. Y más aquí. Así que bueno, espero que se la pasen muy bien, gracias por apoyar esta causa, y también no quiero dejar de mencionar a este muchacho que estuvo cantando, que de verdad tiene una voz preciosa. Vamos a apoyarlo porque me gustó mucho, yo estuve escuchándolo un largo rato ahí, desde la hora que también que probó el sonido, y pues muchas felicidades. No sé cómo se llama, ¿cómo se llama? Josué, le demos un aplauso fuerte a Josué, por favor. Muchas felicidades, Josué. Y ya sabes que contes con todo mi apoyo, todo lo que se ofrezca, tiene tu papá que prepara la cartera y con mucho amor estamos perdiendo. Vamos.